En la capital tinerfeña se ha podido notar la calima en el ambiente. A medida que pasaban las horas, ésta se hacía más notable. Las temperaturas rondaban los 26 grados por la mañana, momento ideal que la gente aprovechaba para hacer deporte. Además, el mar ha estado en calma y apenas soplaba una ligera brisa. En la isla de Gran Canaria, las horas han transcurrido con intervalos de nubes altas en general. Estas imágenes son de la mañana de hoy, en Maspaloma, donde se podía apreciar algo la calima. Las temperaturas rondaban los 32 grados y apenas hubo viento. La previsión para mañana apunta a que experimentaremos un descenso de las temperaturas. En este modelo vemos como a más de 1.500 metros, éstas se mantienen dentro de los colores rojos y de cara al lunes se aproximan colores más claros. Colores que nos indican la llegada de un frente frío en cumbre de cara a la semana que viene. Ahora estamos viendo las temperaturas en medianías e interiores. Mañana éstas descenderán en todo el archipiélago y lo notaremos más en las islas orientales Tenerife y La Gomera. El lunes seguirán bajando y empezaremos a tener un ambiente más agradable. Pero ¿cuánto bajarán las temperaturas? Pues las máximas mañana bajarán desde 1 a 4 grados. En El Hierro descenderán hasta 2 grados en costa de la mitad sur y punto del norte. En La Palma podrán bajar hasta 3 en el oeste. En La Gomera descenderán 2 y hasta 3 grados en punto del interior. En medianías y costa de Tenerife y Gran Canaria bajarán 2 grados y en el noreste y suroeste hasta 4. Por otro lado, en Fuerteventura y Lanzarote las temperaturas disminuirán desde 2 a 4 grados en la mitad oeste. A pesar de esto, las temperaturas seguirán alcanzando y superando los 34 grados en varias zonas. Por lo que la Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso amarillo por temperaturas máximas en Tenerife y Gran Canaria. Que afectará a costas y medianías principalmente. Y ahora vemos la previsión para mañana isla por isla. En El Hierro predominarán los cielos con intervalos de nubes altas y medias. La calima irá disminuyendo por la tarde. Además, las temperaturas máximas rondarán los 32 grados en punto del Mocanal y en el sur. En la isla de La Palma también tendremos temperaturas máximas que alcanzarán los 32 grados en costas y medianías principalmente. Además, estas estarán en descenso en costas, sobre todo en las del oeste. En el cielo veremos nubes altas todo el día y medias por la tarde. La calima será ligera en altura. En la isla colombina, la calima irá desapareciendo por la tarde y los cielos estarán cubiertos de nubes altas. Y por la tarde también veremos nubosidad media. Las temperaturas podrán superar los 32 grados en punto del este. En Tenerife, las temperaturas estarán en ligero descenso en costas y medianías, sobre todo en el norte y sur. Sin embargo, las máximas seguirán rondando los 34 grados en esta zona. Por otro lado, en cumbre subirán hasta 2 grados. El cielo estará cubierto por nubes altas y habrá intervalos de nubes medias a lo largo de la tarde. La calima la tendremos en superficie y altura, pero remitirá al final del día. En Gran Canaria, la calima será ligera e irá disminuyendo con el paso de las horas. Los cielos estarán cubiertos por nubosidad de tipo alto con intervalos de nubes medias por la tarde. Las temperaturas estarán en ligero descenso, sobre todo en el norte y suroeste, con máximas que podrán bajar hasta 3 grados. En Fuerteventura, las temperaturas máximas también descenderán hasta 3 grados en costas de la vertiente oeste. Veremos cielos con nubes altas y la calima se mantiene ligera, más notable en el interior. En Lanzarote y La Graciosa, también tendremos cielos cubiertos de nubes altas y calima ligera. Las temperaturas estarán en descenso, con máximas que podrán bajar hasta 4 grados en el oeste de Lanzarote, pero que aún rondarán los 32 en el este. Y en el mar, predominará la marejada en costas del norte y mar de fondo del noroeste en norte, con olas que no alcanzarán el metro y medio de altura. Y en el sur, tendremos marejadilla, y las olas más grandes no superarán el medio metro. Y ahora nos despedimos con imágenes que hoy nos llegan desde Gran Canaria. En Galdaroy se amanecía con esta bonita estampa que dejaba la nubosidad de tipo alto. Esta cubría gran parte de la costa. Ahora vemos el atardecer de ayer, donde se aprecian nubes altas hacia Gaete, y apenas se notaba la calima en el cielo. Acuavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Acuavia. Reserva natural para tu cuerpo.